¿Qué hubo mi gente? Es Victor desde Canadá y hoy lo voy a llevar a un vecindario que es conocido porque la gente se retira después que llega a cierta edad y la mayoría de esa persona ya de avanzada edad se muda para un sitio como este. Esto se llama Woodside y es un barrio muy bonito, muy limpio y he conocido prácticamente por eso porque ya muchos ancianos se mudan a sitios así como este. Pero voy a voltear la cámara y vamos a un pequeño recorrido aquí. Que si ustedes se preguntan, hoy parece que recogen la basura aquí en estos sitios. En este sitio. Por eso ustedes ven la basura y ven los botes esos verdes. Estos son de materia orgánica. Todos los desperdicios de comida, cosas así. Ya ven como están todos los árboles que ya llegó el otoño y ya todos los árboles los árboles. Las hojas están cayendo, están cambiando amarillas. Esto aquí es un campo de golf que va desde a los dos extremos de la calle. Es bien, bien grande. Va desde aquí y a este lado también. Yo trabajaba ahí en este campo de golf hace muchos años cuando yo era bartender. Ahí está. Se llama Woodside Golf Course. Pero te van a notar aquí que los árboles de aquí son grandes. Tienen mucho tiempo. Son árboles viejos. Los árboles viejos. Las casas todas tienen mantenimiento. Aquí la gente paga para que le den mantenimiento a sus casas. y aquí un suaru, solo que aquí le ande así el otoño, miren la calle llena de hojas esto aquí es un pequeño club para los ancianos para ellos tener sus actividades en los fines de semana y todos los días de semana tienen pequeñas actividades esto aquí es un asilo para los ancianos se llama Woodside Place Condominiums se ve muy tranquilo para que la gente venga a retirarse ya más adelante hay una escuela me gustaría ver qué hay por acá yo nunca he andado por aquí estas son casas de los 80 los 80 y los 90 algunas ya están remodeladas pero el estilo de esta casa son de los 80 y algunos de los 90 aunque todo esto por aquí todavía es el campo de golf la gente viene a tomarse su cerveza subidito y a jugar con ok vamos a devolverlo por aquí porque yo andado yo no había visto esta parte ahí parece que alguien tiene un carro ahí clásico guardado ahí eso son dos pájaros dos cuervos que estarán planeando ahí a mí me encanta el otoño ya se acerca el invierno y todo se ve muy bonito aunque un poco sucio con todas las hojas aquí en el suelo ahí está el club ahí fue donde yo trabajé las elecciones de aquí del 2021 pero miren qué belleza todo se ve muy bonito así con el contraste del el amarillo y el verde y el naranja eso se ve muy bonito vean dónde hay un Raven ahí arriba de esa pote de luz es ruidoso que son es ruidoso que son ahí viene una limosina y el camino ROMINO ESPUDOS ¡Vamos! No hay contrasto Hola, hay un montón de espacios, como ven ¿Vale? y mi gente espero que les haya gustado el recorrido en un sitio muy tranquilo y muy limpio muy bonito así es que si ustedes les gusta este tipo de vídeo por favor dejen un like a suscribirse al canal se lo agradeceré muchísimo y nos vemos en la próxima